Y la fiesta bailamos, dale canela, va con tu cuerpo y se olvida la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo el mal ritmo porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay besos en tu boca Para, para ti, mira y me provoca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, me estoy vacilando, para, para ti, sigo pierreando Para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh Para ti, you know, ah, mira como lo baila, su cintura me enloquece DJ, súbeme la sonido, más lo aumenta, más se mueve. Esa tipa está loca, brindando de golpe, ya se pilla pegadito, le gusta como provoca. Suelta, esa tipa nunca está sola. Raga, raga, boom, boom, subele para la loma, en su casa una dama, en la disco Marbala. Comprende el concepto, pero que chito es mala. Ella llegó rápidamente, me controló, con su mirada simplemente me hipnotizó. Verla, ella bailando conmigo, es lo que quiero yo. Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay besa en tu boca, para, para ti, míreme en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh. Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti, sigo peleando, para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh. Solo busco el momento, para robarte un beso, dime si lo que siento es una locura, oh, 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 oh. Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay besa en tu boca, para, para ti, míreme en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh. Sigo pierreando para, para ti Mírame bailando para, para ti Oh, 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 oh